Hoy vamos a hacer un recetón de peso. Necesitas una sandía buena, de las de verdad, bien maciza. Córtate una buena trancha, de este grosor más o menos, le quitas bien la corteza, te quedas solamente con la carne y te vas a ir cuadrando rectángulos lo más regular posibles, aproximadamente de este tamaño. En este bote tengo nata para montar y a esa nata le voy a exprimir el zumo de medio limón y le voy a poner también una puntita de sal. Lo cierro, lo agito bien y lo dejo reposar a temperatura ambiente. Vas a coger ahora un bol y le vas a poner un chorrazo de vinagre de Módena, un montón de salsa de soja y un chorrazo de aceite de sésamo. Lo remueves bien, que se mezcle y metes dentro de la mezcla de soja los trozos de sandía. Y lo vas a ir girando cada dos o tres minutos, lo podrías dejar diez minutos, una hora o un día. Cuanto más tiempo, más sabor. Tienes que cogerle siempre tu punto. Yo te recomiendo que con una hora es más que suficiente. Pon una sartén a saco, a calentar y cuando esté bien caliente vas a coger la sandía, la escurres bien y la pones a tostar. Ves dorándola por todas las caras. Sácala del fuego, córtatelo en rodajitas. Coge ahora un poquito de wasabi y haces una manchita en una raya por todo el plato, de arriba a abajo. Colocas encima la sandía. Coge la crema agria, que está perfecta. Le pones un poquito a un lado. Coloca unos brotes de cilantro. ¡Qué maravilla! Tata aquí de sandía. ¡Bestial! 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 Gracias.